Ya está en el Congreso del Estado y los diputados serán los responsables de elegir de qué manera se les cobrará derechos a empresas de servicios express, vendedores de agua por garrafones y demás repartidores, incluyendo los de comida rápida, informó el delegado del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo en el municipio Carlos Angulo López. No se sabe si es una cuota o un impuesto lo que se les cobrará a ese ramo del comercio. Señor director general de Imovecro a la Cámara de Diputados para que ellos designen o definan mejor dicho una tarifa para no se sabe si va a ser un permiso, si va a ser una concesión, si va a ser de qué manera lo vamos a manejar, pero ya está con el director general, ya lo echó a la Cámara de Diputados, entonces ellos son los que van a decidir cómo es que vamos a operar en ese sentido. ¿Pero si se va a aplicar aquí en la isla de Cozumel? Por supuesto que se va a aplicar en la isla de Cozumel a todos los repartidores de agua, a los repartidores de comida rápida y todos los que están ahorita. Por supuesto que sí están usando las vías municipales, las vías estatales y es por eso que tienen que pagar una contraprestación para el uso de ese servicio. Y las empresas que tenemos ahorita registradas y que tienen transporte privado, esto quiero decir yo por ejemplo a las que distribuyen materiales y todo eso, están pagando una contraprestación, si no, no estarían en las calles. Tienen que pasar revista, tienen que pagar refrendos, tienen que pagar todo ese tipo de derechos. Puede porque no podemos nosotros identificarlos, ellos pueden estar andando una moto común y corriente como tú, como yo, y no podemos identificarlos y no podemos nosotros estarlos parando, eso es anticonstitucional. ¿Serían nada más a las empresas de service pre-ex, Max? Sí, las que visiblemente tienen un logotipo, tienen un carrito que está prestando ese tipo de servicio, los del agua por ejemplo, que le están metiendo hasta 20, 25 bidones de agua a uno de esos carritos. En cualquier momento, una curva, una vuelta a la esquina, pueden salirse de la carretera y afectarse ellos o a otras personas. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.